Un nuevo módulo llamado PowerPoint, que es un módulo bastante, bastante entretenido saliendo de los módulos de Excel con el tema de las fórmulas, saliendo por ahí con todas esas cositas que por ahí se complicaban la vida a la hora de trabajar con Excel, porque de hecho, Sil, te cuento que Excel es uno de los módulos no tan queridos por los chicos, y algunos grandes también, porque justamente lleva el complemento de las fórmulas, y si uno hace mal las cosas, obviamente, al mínimo error, ya Excel lo único que sabe decir es tirar error. Pero bueno, acá vamos a poner mucho en práctica lo que es la parte de la creatividad, la creatividad para poder armar nuestros propios diseños, ya que acá esto, por ejemplo, la mayoría le gusta porque es muy dinámico, es muy animado, animado en el sentido de que podemos poner distintos tipos de formatos de animaciones dentro del programa. ¿Pero para qué es PowerPoint? PowerPoint es un programa que obviamente viene integrado dentro del paquete de Office, con cualquiera de las versiones que ustedes estén trabajando, y sirve para hacer presentaciones gráficas y animadas, como para un spot publicitario, para, por ejemplo, la presentación de logotipos, para la inauguración de la empresa, para el nuevo producto que llega a determinadas industrias, para avisos de cursos en algún instituto, y un montón de cosas más que ya vamos a ir viendo. Simplemente para esplayar algo mediante animaciones, mediante sonido, se pueden implementar todo tipo de objetos multimediales dentro de este PowerPoint. Y aparte del PowerPoint, también lo que, digamos, es fácil, porque si ustedes ya vienen con un manejo de Word, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos la barrita, ¿te acordás, Sil? ¿Cómo se llamaba esta barra? De trabajo. Barra, esta que está aquí, barra de... Dibujo. Ahí está, la barra de dibujo. La barra de dibujo es la que te permitía, bueno, hacer los cuadros de texto, las autoformas, ¿te acordás? Los WordArt, las imágenes prediseñadas, todo lo que traía Word lo podemos hacer acá. Entonces, si uno ya maneja Word, de por sí, esto ya va a quedar mucho más sencillo. Fíjate que también en una de las primeras herramientas que hemos, o pasos, o ejercicios que hemos hecho en Word, era separar las barras. Acá también tenemos las barritas, con la línea punteada, hacemos un clic y un arrastre, y podemos, digamos, separar para que nos aparezca toda la barra completita de... ¿Esta barra cuál era? ¿Te acordás? No. ¿La de trabajo? No. Ah, no. La barra de formato. Ah, la de formato. ¿Te acordás que es la que nos permitía? Por el formato de la letra. Claro, permitía dar distintos tipos de formatos de letras, tamaños y alineaciones. ¿Que es lo mismo que en Word? Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, por eso te digo, es muy familiar justamente por eso. Tenemos una barrita estándar, tenemos la barra, en este caso, de herramientas, y bueno, la barra de títulos, que es básicamente lo mismo. El indicador de ayuda, que si queremos, lo sacamos y ya tenemos la posibilidad. ¿Y esto también, no? Esto si uno también lo quiere, es una presentación a vista previa, que si queremos la alinear. Bueno, exacto, vamos a ir creando la diapositiva. Bueno, aquí tenemos dos cuadros de texto, como para saber más o menos cómo funciona, antes de darte, digamos, el ejercicio, que va a estar muy bueno, porque el ejercicio va a hablar de los distintos tipos de microprocesadores que existieron desde los primeros inicios hasta los hoy en día actuales, ¿sí? Siempre basado en la línea Pentium, y después algún día veremos los de la AMD, que es la competencia. Pero ese básicamente va a ser la historia, contar una historia de los microprocesadores, de los primeros hasta los últimos, pero todo obviamente armado con PowerPoint. Vamos a poner imágenes que yo ya descargué de internet. Vos lo que le vas a hacer es poner las imágenes aquí adentro, un pequeño texto, y obviamente la animación, que es lo que le va a dar gracia a toda esta cuestión. Siempre vamos a tratar de ir teniendo en cuenta el tema de los minutos, porque sabemos que vamos a ir armando varios videitos de esto, y YouTube me permite entre 10 y 15 minutos más o menos, para que después podamos ir subiendo las clases. Bueno, ya más o menos básicamente hemos descrito, tenemos una barra, la barra esta que sería la barra de estado, y tenemos obviamente después los botones de control, que es el de minimizar, restaurar, ahí se convierte en el de maximizar, acá en el de restaurar, maximizar, entonces por eso dijimos que son cuatro, uno, dos, tres, y cuatro que sería el de cerrar. Básicamente con esto ya hemos descrito la descripción de la pantalla de PowerPoint, y lo que vamos a hacer, por ejemplo, un pequeño anuncio aquí, por ejemplo, vamos a hacerle cuenta que Silvana tiene una empresa de turismo, como un modo de ejercicio, entonces ahí en el primer cuadro de texto, Silvana va a poner, por ejemplo, pone tu apellido, y Romero Tours, que en este caso va a ser la empresa, que se va a llamar así, podríamos ponerle cualquier cosa, pero bueno, vamos a ponerle Romero Tours, que en este caso es la que nos va a presentar, aquí ponemos presenta, y después de haber puesto presenta, vamos a poner, ¿qué es lo que nos presenta Romero Tours? Le vamos a poner en un nuevo, en una nueva diapositiva, porque así se llama la hoja de PowerPoint, diapositiva, nos va a presentar en este caso las vacaciones de invierno, que son las que básicamente tenemos cerca, estamos al mes de mayo, nos falta mucho para las vacaciones de invierno, así que vamos a presentar, digamos, una venta de esta empresa, una nueva empresa que se dedica justamente al servicio de venta de los distintos tipos de paquetes que pueda presentar esta empresa que se dedica obviamente al turismo, ¿no? Pero para poner una nueva diapositiva, lo que yo tengo que hacer es insertar, y me voy justamente aquí a la nueva diapositiva. Ahora, hay una cuestión, muchas diapositivas arman el conjunto del archivo relacionado con el PPT, PPT es la presentación de PowerPoint, o mejor dicho, es la extensión, ¿sí? Porque habíamos dicho que la extensión es la que le da el formato o la que identifica el tipo de archivo para poder saber con qué programa se utilizó. ¿Te acordás, Silvana, en Word, cuál era la extensión que utilizaba sus documentos? El doc. Doc, muy bien, DOC. En Excel, empezaba con X. XLS. Muy bien, XLS. Y aquí en PowerPoint es PPT, o sea, de PowerPoint, ¿sí? Bien, ahora, una vez que ya te digo todo el complemento de diapositivas, arman un, por ejemplo, SilvanaTours.PPT. Muchos errores que los chicos por ahí cometen cuando quieren hacer varias diapositivas, ellos van a donde dice archivo nuevo. Pero en realidad, lo que están haciendo al poner un archivo nuevo, están poniendo un nuevo archivo de PowerPoint. Y cuando ponen archivo nuevo, otro archivo, archivo nuevo, otro archivo, archivo nuevo, otro archivo, y resulta que hicieron 10 archivos con una sola presentación de PowerPoint. Cuando yo les digo, a ver chicos, quiero ver su presentación, ellos, por ejemplo, apretan una tecla de función, que es la F5, que es la que acabamos de apretar, y con F5, obviamente, tenemos la presentación completita en pantalla. Obviamente, está sin animación, sin nada, porque no le hemos puesto nada todavía. Pero, y bueno, a ver, muéstrenme la otra, y cuando van a querer pasar a la siguiente diapositiva, nosotros ahí hemos apretado acá una flechita, para que pase a la siguiente, como nosotros no tenemos otra, automáticamente hace esto. Se va, y vuelve a la primera. Digo, a ver, pónganlo de vuelta, F5, la flechita direccional del cursor, hacia la derecha, y se va, cuando tendría que aparecer la otra. Claro, ¿por qué? Porque esos fueron poniendo archivo nuevo, y todas las nuevas diapositivas fueron a nuevos archivos. Entonces, para corregir ese error, lo que hay que hacer es poner, no archivo nuevo, sino hay que poner, insertar nueva diapositiva. Cuando fuimos a nueva diapositiva, nos aparece el esquema, el diseño, es más, de hecho, aquí lo dice, diseño de diapositivas, en donde tenemos la posibilidad de ir aplicando, tenemos todos estos templates, o plantillas, que nos van a permitir, por ejemplo, a nosotros poner un título y subtítulo, como hicimos hace rato, o solamente un título, o un título aplicado con viñetas, para poder especificar algo, o un título separado por columnas, y obviamente viñetas, un título y aplicar algún tipo de imágenes, por ejemplo, agregar contenidos de imágenes, en gráficos, en tablas, o lo mismo, pero en dos columnas, o puedo utilizar, ¿ves? dos columnas, una columna y dos mini columnas, o dos filas, por decirlo así, dos filas y una columna sería lo ideal. Aquí tenemos en cuatro, cuatro columnitas, o cuatro cuadros, aquí al revés, o directamente ninguna, y poner y armar nuestro propio diseño, o armar directamente todo el contenido que uno quiera. Entonces uno puede ir bajando, y fíjate que podemos ir viendo los esquemas que podemos llegar a presentar, dependiendo el armado de las diapositivas que vos querés. Esta está linda, mira, una diapositiva, que tiene un cuadro de texto, una imagen prediseñada, y distintos, distintos objetos, acá de líneas, mediante las viñetas, ¿sí? Mediante un gráfico para armar alguna estadística, acá se pueden poner, por ejemplo, objetos multimediales, como por ejemplo, videos, las características del video, puedo ir mostrando el video, una tabla completa, ¿ves? agregar doble clic para agregar una tabla, fila, columna, eso se parece mucho a lo que es Word, o directamente una estadística mediante gráficos, o cuadro de texto con viñetas y gráficos, mediante un título, se pueden poner varias cositas en base a lo que uno quiere, entonces yo en base a eso te digo que, por ejemplo, nosotros ya tenemos una, que decía Silvana Tur, que ahora vamos a ver dónde está, y pusimos presenta, y yo quiero, por ejemplo, una sola diapositiva, que aparezca el título, y que diga tus vacaciones de invierno.